Que show soy Dorks y estos audífonos son los Samsung Galaxy Buds 2 Y después de tenerlos por unos que 7, 8, tal vez 9 meses en mi bolsillo todos los días Voy a responder la pregunta que todos nos estamos haciendo ¿Por qué el PG quiere quitar el horario de verano? Todo se remonta a la reforma energética... ok no ya, en serio Samsung Galaxy Buds 2 Y la verdad es que este tipo de videos se me hacen súper interesantes Analizar un productito después de tenerlo como producto personal después de muchos meses Son muy útiles y te dan información muy valiosita para compras a mediano largo plazo Así que vamos viendo Después de este tiempo ya sé todo lo malo, lo bueno, lo más homenitos Toña la gorda Así que voy a empezar a platicarte estas cositas sin ningún formato en particular Voy a simplemente empezar a tirarte información que tengo en la cabeza respecto a estos productitos Después de haberlo utilizado por tanto tiempo Si quieres información súper detallada de cada una de las características que tienen Chécate la review que ya te hice en el canal Muy valiosa, muy jugosa y con mucha info Chida Aquí voy a sumar solamente las cositas que no se pueden saber durante un mes de uso Si no después de mucho tiempo de tenerlos en el bolsillo Vamos viendo Primero quiero mencionarte cómo se han mantenido después de traerlos en la bolsa Y moverlos por todos lados durante muchos meses Varias cositas para mencionar De entrada tenía miedo de que el material glossy del estuche se fuera a maltratar con el uso Que se fuera a rayar o algo así Pero me sorprende que se mantengan en muy buen estado Sí, tienen un par de marquitas Y sobre todo por abajo se nota mucho el paso del tiempo Pero creo que considerando todo, están bastante bien Se me han caído más veces de las que me gustaría admitir Y el estuche aún sigue bien Y la bisagra de la tapita se ha mantenido al tiro Como si fuera el primer día con ellos Favorablemente sorprendido en este apartado E igual con los audífonos Hasta ahorita no tenemos ninguna marca Ni tengo ningún... No sé Ninguna muestra física de todo el tiempo que los he estado utilizando Bien en este apartado Y además de que el diseño siento que hoy en día Sigue dando el gatazo Se siguen viendo bonitos, frescos Y relativamente modernos en la oreja Sin llamar la atención Siento que han envejecido bien Así que todo chido Lo que sí es que con el tiempo Como que el plastiquito este sea Digamos pulido No sé cómo explicarlo Como que se ha pulido un poco Se siente poquito más resbaladizo Con menos fricción Esto definitivamente no lo puedo mostrar en videos Y no sé cómo explicarlo de otra forma Pero lo siento un poco más resbalocitos No se me caen Ni nada Pero hay una pequeña diferencia en esto Que sí que noto Y que vale la pena mencionar Un punto importante a considerar Después de tener unos audífonos Con un uso muy intensivo Como es el mío Después de mucho tiempo Es qué tal se mantienen En cuanto a la autonomía Ya que esto se suele degradar En mi experiencia Bien Estos audífonos De por sí No tienen la mejor autonomía del mundo Pero aún puedo llegar A las 4 horas pasaditas Sin problemas Apenas unos pocos minutos menos Que cuando eran nuevos Y eso que esto puede variar Dependiendo del uso El estuche También mantiene la carga Bien hasta ahora Así que aquí no tengo ningún problema Cuando eran nuevos No tenían la mejor autonomía del mercado Ahora Siguen sin tener La mejor autonomía del mercado Pero la verdad es que No hay tanta diferencia Con todos estos meses de uso Y de todo lo demás La verdad es que Creo que no podría decirte mucho Considerando el uso Que yo les he dado Siguen conectándose Igual de chido Que cuando eran nuevos Los micrófonos están igual Nada que no te haya dicho Ya en la review Aunque hay una cosa importante Que puede ser un poquito Percibida Digámoslo así De forma diferente Después de mucho tiempo Y es el audio Muchos dicen Que necesitas usar unos audífonos Para dejar que los drivers Se ablanden O se suelten O se quiebren un poquito Muchos utilizan términos Muy rimbombantes Y muy electrodomésticos Y creo que esto aplica Sobre todo para audífonos De diadema Pero es un decir Que hay en muchas partes De internet Para audífonos chiquitos Para audífonos grandes Para lo que sea Y la verdad es que Yo Personalmente Yo Creo que si te suscribes Al canal Vas a poder ver más contenido Igual de sabrosongo Que este video Y también si me sigues En mis redes sociales Vas a ser más guapo Como calamardo guapo Y ya sé que eso No tiene nada que ver Con De De ¿De qué estaba hablando? Ah sí El audio La neta Sí noto la diferencia De cuando estaban nuevos Pero no sabría decirte Específicamente En qué Creo que los escucho Un poco más profundos Como si el audio Estuviera más cercano a mí No necesariamente Con más bajos Ni con más amplitud Esto puede deberse A alguna que otra Actualización de software Que han tenido por ahí Ya que estos audífonos Están actualizándose Constantemente Y ese es un punto a favor Que yo agradezco Que Samsung tenga Se mantienen Con un sonido decente Pero sin tirarle A ser de lo mejor En el mercado Te podría decir Que unos soundpeats De los cheetos Suenan hasta un poquito Más ricos y dinámicos Que estos Buds 2 Pero aquí seguimos Con una firma Sólida Y disfrutable Claros y bonitos Suficientemente buenos Con el precio Que tenemos en estos audífonos La cancelación activa De ruido Y el sonido ambiente De este productito Se mantiene igual Sobre todo La cancelación activa Han pasado un montón De audífonos nuevos Con esta tecnología Por mis manitas Aquí en el canal De los cuales Puedes checarte Un montón de videos Bien sensualoides Por aquí Pero estos Galaxy Buds 2 Se mantienen Arriba del promedio Hay un montón De audífonos Que son súper mediocres En eso de la cancelación Activa de ruido Y nada más Dicen tenerla Para poder vender más Y en realidad Y en realidad No sirven para nada Estos tienen una cancelación Activa de ruido Que se nota Pero que tampoco Va a competir ahí Con los más top Que hay en el mercado Es un buen añadido Lo que sí está bien chido Es el sonido ambiente Que te deja entrar Mucho el ruido Del exterior Y aquí sí te hace Un parote El precio Es un factor Súper importante Después de que pasa El tiempo Con unos audífonos De este tipo Hoy en día Yo los he llegado A encontrar Abajo de los 2500 Pgcoins Ponte trucha Por ahí en promo Descuentos Para que no se te escapen Las ofertillas Con este productito Aunque su precio Normal es como De 1700 O 2000 Si te los buscas Por ahí en Amazon Es una bajada Considerable Viendo lo que costaban Cuando salieron al mercado Con los productitos De Samsung Esto es súper común Que sale su producto A un precio X Y después de 3, 4, 5 meses Se desploma Así que estos audífonitos Sufrieron ese Efecto Samsung En su precio Y la verdad Por lo que cuestan Considerando todo esto Yo creo que puedes Comprarte estos audífonos Y sentirte confiado De que será Una compra segura Creo que no son Los mejores En ningún apartado Ni en audio Ni en cancelación De ruido Ni en comodidad Pero son Excelentes En todo Suficiente para que Al menos Yo los siga teniendo Como mis audífonos Del día a día A pesar de Todas las opciones Que han pasado Por mis manitas Aquí en el canal Si Por ejemplo Los Pamu Slide 2 Me parece que Suenan más bonitos Que estos Samsung Pero el estuche Es gigantorne Si Ponle que los Nothing Ear 2 También tienen un audio Mejor y son más bonitos Pero la batería No es muy buena Que digamos Y los controles Ahí están medio Rarillos Estos son como El pack completo Arriba del promedio En general Después de meses Estos Buds 2 Siguen siendo Súper recomendables Para prácticamente Quien sea O tu que opinas Los tienes Y te han funcionado Chirindongo Déjame tus comentarios Aquí debajo Y ya que estas por ahí No olvides Suscribirte al canal Si no lo has hecho todavía Que Porque no estarías suscrito A lo mejor No habías visto nunca Ninguno de mis videos O tal vez solo Estas tonto No sé Yo sé que si estás viendo Este video No estás tonto Eres un crack Así que demuéstralo Suscribiéndote al canal Y también sígueme En mis redes sociales Para Para demostrar Que eres guapo Como calamardo guapo Y nos veremos En el próximo video Ay se me acabó el aire Y tuve que improvisar Una perrada Como siempre Gracias No